Recuerdos de un beso de Moonlight Girl 86 Hola amigas, ¿cómo están? Aquí les traigo la continuación de esta historia inspirada en dos personajes que adoro juntos, Stier y Candy, a la que le tengo gran cariño. Esto empezó como un one shot, pero después de todo va a tener algunos capítulos más, una historia extra, jeje, algo subidita de tono, pero será más adelante. Recuerdos de un beso Moonlight Girl 86 Capítulo 2 Una luz cegadora le trajo de regreso de la inconsciencia, haciendo notar entonces toda la intensidad de los dolores que cubrían su cuerpo. Se sentía mareado, con la cabeza a punto de estallarle, confundido. No sabía cómo había llegado allí, ni dónde estaba, pero, paciente e intuitivo como era, decidió prestar entonces atención. Aún en medio de su angustia, a las decenas de voces alrededor de gente apresurada, estresada, así como los sonidos de pasos y el de instrumentos, también había gritos escalofriantes. Gente muriendo de dolor al igual que él, podía sentir el terror de ellos a través de sus ojos cerrados. Se trataba de sus compañeros, de sus amigos, quienes habían caído heridos como él. Recordó entonces que su avión había sido derribado en batalla, y por obra y gracia del cielo, así como de alguien que lo cuidaba allá arriba, seguía vivo en la sala de algún hospital, en un quirófano para ser exacto. La vida le estaba dando otra oportunidad, no la podía desperdiciar, debía luchar para sobrevivir. Una silueta empezó a aparecer en contraluz, y no hizo falta que terminara de acercársele para que reconociera quién era, ya que tenía esa bella sonrisa y esa hermosa mirada verde esmeralda grabada en su alma. Ella era su ángel. —¡Candy! —murmuró, extendiendo su mano para alcanzarla con la poca fuerza que le quedaba, tantos interminables y penosos días extrañándola, y ahora estaba allí, tan cerca de él, a tan solo pasos. La amada de sus sueños, su amor imposible, solo quería abrazarla. Sin embargo, ella se llevó el índice de los labios para indicarle que guardara silencio. Después de inyectarle algo, que gradualmente le fue disminuyendo el dolor, pero que también empezó a quitarle la lucidez y sin poder hacer nada, la vio empezar a desaparecer de nuevo. A disolverse, aunque no lo quería, porque temía volver a perderla, pero al final, la anestesia terminó de hacer su efecto y todo volvió a la oscuridad. Miles de kilómetros atravesando el océano, en una ciudad fría y lejana, una joven se despertó gritando en medio de la madrugada. Algo le pasó a Styr, tenía su nombre en los labios y agitando el corazón por una cruel pesadilla, pero un presentimiento acompañando de un sudor frío. Le decía que Agwe, cuando estuvo un poco más repuesta, volvió a su habitación, aún sabiendo que le sería casi imposible conciliar el sueño otra vez. Rescrinada, se dejó caer un momento la silla de su escritorio, desde entonces, desde donde contempló la cima de la mesa, el dulce obsequio que le diera su primo antes de partir a la guerra, en ese violento conflicto que arrastraba a toda Europa y afectaba al mundo entero, la melodía de la tierna cajita musical al abrirla. El pequeño cuarto pareciendo ahuyentar esa alegría a las sombras de las calamidades y malos augurios devolviéndole la esperanza de que algún día regresaría bien, como oraba desde lo profundo de su corazón, porque estuviese a salvo ese chico por el que ahora sentía algo muy especial. Los días siguieron pasando sin ninguna noticia, se convirtieron en semanas, en meses, mientras ella intentaba estar al tanto siempre de alguna novedad sobre su paradero, aunque nadie le daba una respuesta sumisiva hacia él. Tampoco eran contestadas, pero aún así seguía enviándolas sin perder la fe. Hasta que la tarde, dos meses después, se dio cuenta de que sus súplicas se habían sido escuchadas. Sucedió durante una jornada de trabajo de enfermera en la sencilla pero popular clínica feliz del Dr. Martín. Unos niños de una escuelita cercana, que eran sus amigos y que iban a visitarla a menudo, llegaron con un mensaje para ella. Señorita Candy, un joven, empezó a contarle la más pequeña del grupo. Un joven estuvo preguntando por usted en el parque. Terminó de relatar el hermano mayor. Dijo que era un amigo cercano suyo, pero no quiso venir a interrumpirla. Pero nos encargó de que le diéramos sus saludos, añadió otro niño. Un adorable gordito. ¿En serio? Respondió Candy interesada, agachándose a la misma altura de ellos con su clásica dulzura, sin sospechar quién podría ser el individuo al que se referían, pero necesitando obtener más información. Y por si acaso, ¿no les dijo cómo se llamaba? Sí, el nombre empieza con A, comentó la niñita e intentó pronunciarlo, pero no pudo porque lo había olvidado. ¡Ah! ¡Qué boba! No A, sino Alf. Intentó corregir el hermanito, pero al parecer el nombre no le resultaba a ambos demasiado raro para poder recordarlo. Albert, preguntó Candy a la adivinanza, pensando que tal vez su rubio amigo y padrino Trotamundos, quien también tenía preocupada por su desaparición, por fin hubiese dado señales de vida. Pero no se trataba de él, los niños lo negaron. Era un hombre raro. Añadió el otro niño, algo así como... ¡Como Alex! ¡Archie! Caníndago extrañada, pues su elegante primo no iba a visitarla con mucha frecuencia, y menos al trabajo a no ser que ocurriese algo trascendental. ¡Alex! ¡Alexander! No, no era Alexander, era Alain, Alist, Alisto, así, Alisto, resolvió por fin el niño orgulloso de sí mismo, pero dejándola a ella perpleja con lo dicho. Steve, agregó la niñita, recordando de pronto el diminutivo. Sí, ese mismo, confirmó el hermanito mayor chocándole las palmas de la mano orgulloso de ella por resolver el acertijo. ¿A quién lo había expresado? Todo mal. Candy pactada intentó. Ella entendió a quién se referían. ¡Steer! Susurró, trémula, con lágrimas en los ojos, pero enseguida reaccionó y se apresuró a la puerta abierta para ver si desde allí aún lo podía divisar, pero afuera no había nadie. Señorita Candy, ¿está bien? ¿Está llorando? Los niños comentaron. Sí, chicos, un poquito, confesó ella, secándose las mejillas para volver así a ellos. Díganme una cosa más, por favor. ¿Qué más les dijo? ¿A dónde fue? ¿Está sano? Decenas de preguntas pasaban por su cabeza y casi no podía esperar para tener respuestas, pero no debía irse así nomás a buscarlo dejando el consultorio botado, mucho menos menos cuando el doctor Martín, su jefe, no regresaba a almorzar aún. No obstante, su corazón se hinchía de felicidad por saber que Steer estaba vuelto, que había vuelto. Bueno, yo lo vi normal, comentó la niña, era lindo. Crista, como era, por favor, ¿tenía anteojos? Candy le suplicó para que le contara, necesitando que le confirmaran una vez más si era él, pues no podía creerlo. Sí, confirmó la niña, y llevaba puesto uniforme militar. Muy guapo. Candy sonrió ante la franca inocencia a punto de ponerse realmente a llorar de felicidad. Cierto. Le dejó esto. Recordó el gordito sacando algo de su bolsillo, una pañoleta con las siglas del ejército, y la tropa a la que pertenecía Steer, la misma que le había visto amarrada del brazo, él ya lejano. Un lejano día en que se despidieran de la estación del tren, aquella había sido la pista para que ella descubriera de su secreta adhesión a la vida militar, pero ahora también una reliquia de guerra, la prueba de que había ido a luchar allá, y había sobrevivido. Candy la apretó entre sus manos con fervor. Su corazón le decía que pronto lo vería de nuevo y debía estar preparada. Una historia de Moonlight Girl 86, capítulo 2. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan una linda noche.